¡Vamos! ¡Vamos! Vamos, vamos a salir, Carlos, Javi, hay que salir, va. ¡Pase, no pase! ¡Que te enojen, señor, va! ¡Que te enojen, señor! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos! ¡Vamos, Javi, Javi! ¡Vamos, Javi, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Apreta, banda! ¡Venga, voy a empezar! ¡Y no hay imácil, no puedo abrir! ¡Ale! ¡Ale, Javi! ¡Ale, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡No pago! ¡Vamos, Javi! ¡Vamos, Javi! Gracias.